Música 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 Ahí está grabando, parís A repés Ya wey Y esta razón pa patrocinada por Tu chingada madre A mi madre A mi madre Son los operatas que me trajo Mi copa de Oklahoma Acaba de llegar de Oklahoma el vato Andaba lavando platos pa allá Andaba Andaba teniendo casas Música 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 Este movimiento religioso que traemos aquí, evangélico ¡Ale, pues! ¡Allá! No habrá manera, corazoncito, no habrá manera de gustar de tus besitos No habrá manera, corazoncito, no habrá manera de gustar de tus besitos Con tus miradas no más me incitas, pero las ganas no me las quita Con tu mirada no más me incitas, pero las ganas no me las quita ¡Ale, una sierra de las legas de Mademipumpa! ¡Ale, una sierra de las legas de Mademipumpa! ¡Ale, una sierra de las legas de Mademipumpa! Ya me despido, corazoncito, ya me despido de tocar todos tus besitos Ya me despido, corazoncito, ya me despido mi hermoso cariñito Ya me despido, corazoncito, pero me llevo tu calzoncito Ya me despido, corazoncito, pero me llevo tu calzoncito Recuerdo aquella tarde que trabajaba, yo iba en la caravana cuando yo te pide Entre el medio polarizado y las armas de alir encapuchado, no te pude ver bien Aunque solo fueron algunos segundos, te clavaste en mi mente, no podía entender Hoy que te tengo a mi lado, me siento afortunado de tenerte Y no te quiero perder Porque comprendes y me entiendes que lo que hago no es malo Y lo que hago, lo hago pa' defender Yo te dije y te hablé claro a lo que me he dedicado Tú respondiste, este puedo entender Hoy han pasado los años y seguimos aperrado al amor Todo corriendo al cielo Entre bazookas y rosa, va viviendo una vida peligrosa, pero hermosa también Me ves partir en comando, vivir tan peligroso y te explotando a Dios y regresaré Es un amor tan enfermo como el cielo, en el invierno el veneno, pero bueno a la vez Es como si fuera un santo colmete de malandro, de malandro, soy maldito y a la vez Porque aunque yo andé en medio del veneno, tú sigues conmigo, quedas en paz también Así que sigo trabajando de día y de noche operando, Dios se hace muy bien Soy un mafioso enamorado con el amor blindado Te amo y siempre te cuidaré Soy un mafioso enamorado con el amor blindado Te amo y siempre te cuidaré Dale pues Sale, es que va para toda la raza esa que nos está siguiendo Where... Que sea... Que se llama... ¿Cómo se llama? Que se llama... Mi puta vida la había escuchado Se llama chinga tu madre Chingas a tu madre el mojito de aquel lado Un saludo al mono y a todas las monas